Y siempre, pero me refiero ya afuera ya no hace tanto frío, entonces ya pudo uno circular con más tranquilidad. Y ya también estamos en la víspera de la primavera, el 21 de marzo. Y hoy es primero de marzo, estamos estrenando mes. Estamos estrenando mes ya. El tercero, y eso de que febrero fue largo, en eso que fue muy bien. Se fue muy rápido. Se fue muy rápido realmente. Y yo creo que marzo se va a ir igual por lo de la semana mayor, que ya es a mitad de mes casi. O finales de mes. Sí, sí, el 21 de marzo, para ser precisos, que inicia la primavera, bueno, que también es una fecha importante, ¿no? Para los oaxaqueños en la tradición de Benito Juárez. De Benito Juárez, y bueno, también es el inicio de la semana mayor y de las vacaciones. Así es, muchos estarán de vacaciones. ¿Tú, por ejemplo? Yo. Ah, qué bien lo dijiste. Nuestro primer invitado, Inari Reséndiz, directora del Iago, para platicarnos un poco de la programación que van a tener este mes de marzo, que es muy variada, hay muchas cosas interesantes. Y viene acompañada de Marco Turra. Él es el indicado del miércoles del Alacrán, este conversatorio. Pero la semana entrante, Raúl, el 9 de marzo. Y con él, él viene a platicar un poco del TUMIN. Y ahorita platicaremos con él y ya nos dirá qué cosa es eso. Y que es el TUMIN, ¿no? Claro, claro. Definitivamente. Inari, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos otra vez. Estamos aquí tratando de compartirles con nosotros lo que hemos planeado, esperando que nos acompañen en el Iago. Bueno, mañana, por ejemplo, abrimos con una plática de la Ópera Med, Manot, la Scout de Puccinic, del doctor César Mayoral, a las 7pm en Iago Juárez, perdón, el día jueves. Y bueno, tenemos un enfoque muy cinéfilo este mes. Tenemos tres ciclos. Uno, grandes artistas que son películas muy emblemáticas de cuatro de los artistas, digamos, pues más conocidos. La joven de El Arete de Perla, está Goya, Pollock, Lautrec. Y a la par vamos a presentar en Avenida Juárez un estreno de un nuevo ciclo de cine que se llama 24 palabras por segundo. Este ciclo lo que intenta es que antes de que se inician las películas se haga un taller, un tallereo de los libros en los que están basadas las películas que se van a proyectar. Lo va a impartir Paul Menjueiro a las 4pm y a las 6 inician las películas. ¿Qué bien? Empieza a partir del 5, del 5 al 26, todos los sábados del mes de marzo. Exacto. Ah, es sábados, sábados. Así que adultos y adolescentes, sobre todo, porque este es el público al que está enfocado este taller, que quieran conocer más allá de las películas, pues acérquense con nosotros. Presentaremos Capote, El Apando, Medea y El Gran Gatsby. Entonces, bueno, se va a conversar de los libros. Obviamente, todas cintas donde están involucrados los libros. Así es. Novelas y cosas por el estilo. Esto es en Yago. En Yago, Avenida Juárez, así es. Y las funciones del Yago de cine. Yago Alcalá sigue siendo todos los martes a las 7pm. Martes a las 7pm. Entonces, bueno, todos los martes que ustedes no sepan. ¿Iniciaron hoy o hasta la semana que viene? Bueno, pues, iniciamos hoy con la joven de Larete de Perla. La siguiente es Goya, del director Carlos Saura. Y bueno, pues, si tienen ahí un martes disponible, en El Yago tenemos como actividades después de las 7 con este ciclo de cine. Y bueno, esta charla de Manol Esco es con motivo de la transmisión del MET este sábado en el Cato Amazador Alcalá. Sí, comúnmente, el doctor Mayoral, lo que hace es... ¿Te acuerdas que venía también con nosotros? Sí, sí, claro, previo a la presentación del MET, del ciclo, ¿no? Del ciclo, ajá. De presentación del MET, lo que hace es como hacer un preámbulo, ¿no? Sí. Para que ya los que no conozcan mucho... Para que la gente ya sepa qué es lo que van a escuchar el próximo sábado en el Teatro Amazador Alcalá. Así es. Entonces, bueno, tenemos esas actividades. También tenemos un taller muy interesante que está en colaboración con Oaxaca Cine. Se llama... Bueno, hay una conferencia de la Oreja de Bresón que imparte Roger Cosa, que es uno de los, bueno, críticos de este séptimo arte que más está como retribuyendo, digamos, en términos de lo que sabe. Es el sábado 12 a las 12 a.m. en Yago Alcalá. Y bueno, pues, comentar que también tenemos la presentación del libro de Ayotzinapa, Los rostros de los desaparecidos, de Trino Maldonado. Este libro que surge de las vivencias que él tuvo de, pues, primera mano, ¿no? Él estuvo conviviendo con los familiares de los desaparecidos, estuvo conviviendo con los normalistas de la normal rural Raúl Isidro Burgos, si no me equivoco. Y bueno, de todas estas experiencias surge este libro que viene a presentarlo con nosotros. ¿Qué día? El 10 de marzo a las 7 p.m. en Yago Alcalá. Y bueno, ya finalmente los conversatorios, que es este espacio que yo he estado invitándoles una y otra vez para que vayan con nosotros a charlar. En esta ocasión, pues, se encuentra con nosotros Marco Turra, que nos va a comentar qué es lo que va a compartir con nosotros en los conversatorios. El conversatorio del día 9 es las monedas comunitarias, el dinero gratuito del pueblo. Y el día 23, que probablemente los estaremos visitando más adelante, con Marisol Centeno, es el proyecto Viyu, que es un proyecto que une comunidades con todo este arte textil. Y bueno, que trata de hacer como una red para comercializarlo y también de producción, por supuesto. Entonces, bueno, ahora está con nosotros Marco. Marco, platícanos de los famosos TUMIN. Ya que son famosos. Sí, desde 2011 con Televisa se ganó la gran fama. Porque se crearon el 6 de noviembre de 2010. Porque allá en Espinal, Veracruz, estaban esperando un cambio, porque después del 810, del 910, pero no estaba llegando, entonces decidieron hacer su propio dinero. Y luego la cosa que les sorprendió es que es legal. Esto fue la cosa interesante. Y sí, es un papel de moneda. O sea, es un otro papel de moneda que se distingue de los bancos. Que los bancos tienen un valor legal, o sea, el valor numismático, o sea, por ley. Y también un valor sagrado, porque la iglesia dice que el diezmo tiene que ser en dinero. Y funciona, el peso está funcionando. Vemos que la gente cambia producto de riqueza real, su tiempo, a cambio de un papelito. Que en México desde el 1996 ya no tiene respaldo en oro. Este es el nuevo pesos que entró en vigor en el 94. Y luego que se quitó nuevo, así los tres ceros. Sí. Que quitaron el respaldo en oro. Esto es algo, un dato muy importante, porque la gente, mucha gente sigue pensando que el Banco Central imprime dinero en base a la cantidad de oro. Ya no es así. El primero a quitar el respaldo fue el dólar, en 1971. Y el respaldo del dólar pasó del oro amarillo al oro negro, el petróleo. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? La gente ahora, dado que es un papel sin respaldo, sin respaldo real, empezaron a hacerlo y sí está funcionando. Porque al respaldarlo, digamos, es la misma comunidad. Son la misma persona que lo aceptan. Así que por eso lo llaman moneda comunitaria, porque es el dinero de la comunidad del pueblo. Y es gratuito porque no tiene interés. Y esto, detalle del interés, es el alma del capital. Y ahora ya, Raúl, existe toda una lista de lugares donde tú puedes canjear. Y productos, ¿no? Y productos, claro, de todo esto. Pero aquí lo interesante es saber, a nuestro invitado, aprovechar su presencia en este espacio, para saber cómo han manejado este símbolo, llamémoslo entrecomilladamente, de dinero. Sí, porque a final de cuentas, los intercambios siempre han existido, ¿no? Siempre se han dado. El apagas, el intercambio. ¿Verdad? El intercambio. Yo, no sé, tengo a lo mejor unas naranjas y lo intercambio por elotes o por... Y eso se ha dado en cantidad de veces. Digo, el chocolate o el cacao, mejor dicho, ¿no? En términos más... La semilla de cacao. Exactamente, era una fuente de riqueza, por así llamarlo, y forma de poderlo intercambiar. Pero en este caso, ¿cómo le hacen con eso? ¿Cómo vales, como tarjetas? ¿Cómo puedo adquirir una? ¿Cuesta dinero, cuesta trabajo, cuesta producto, cuesta tiempo? ¿Cómo le hago para adquirirlo? Esto, pero había que hacerse la misma pregunta sobre los billetes del Banco de México. Porque empezaron así, porque de toda la forma de intercambiarse, el oro monopolizó el intercambio. Así que no es una evolución de la moneda, es la imposición del oro como única forma de dinero. Porque cuando hablamos de la semilla de cacao, nos hacen creer que es la moneda de los mayas, ¿no? Es el dinero de los mayas. Y como tal, había gente que medía el valor en obsidiana, en plumas, en caracoles, en algodón, en lana. Aquí también se dice, no tengo lana. Entonces, el concepto que quiero explicar ahí a los miércoles 9 de marzo, ahí en Ayago, en Alcalá, es que dinero y moneda no son sinónimos. Esto es un paso muy importante que hay que entender. Es que estamos bajo el monopolio de la moneda como única forma de dinero. Es como si yo le dijeran que el plátano es la única fruta que existe. Es no. Y de hecho, esto no cae, caemos en una trampa, porque no hay otra palabra, trampa o estafa. Porque el funcionamiento de la única moneda es deuda. Esto es importante. El respaldo que antes tenía en oro, los banqueros lo pasaron al pueblo, a respaldar ahora el peso mexicano. Es la deuda pública interna. Y entonces los compañeros de Espinal Veracruz están demostrando que es posible crear otro papel moneda sin endeudarse. Y esto permitiría ahorrar muchísimo dinero de intereses y permitiría llegar al punto a la pregunta muy importante. ¿Quién pone el precio a las monedas nacionales? Claro. Pero aquí vale la pena también, Roberto, hacerle otra pregunta. ¿Por qué caer otra vez en lo mismo de alguna manera? En otro papel moneda y no mejor irse del producto a otro producto. Ah, esto de la dificultad, dado que ahora los intercambios son muchísimos, ¿por qué son muchísimos? Porque ya no hay, no nos damos crédito, no existe economía del don. Entonces, si antes en los pueblos la gente se compartía muchas cosas. Ah, yo hago esto, ah, dámelo, ¿cuándo tendré yo mi producto? Sí, pero ahora ya no, Raúl. Ahora cualquier, tú sales de la ciudad para transporte, una comida, o sea, todo se usa, se necesita algo. Y entonces, dado que la falta de crédito, ¿por qué sí? Y la falta de economía del don, necesitamos algo que demuestre que uno está en crédito, el otro en deuda. Entonces usamos el símbolo del pesos. Pero dado que en pesos hay escasez de dinero, ¿por qué estamos en crisis? No porque falten productos, o porque falten gente que quiere trabajar. Es una crisis rara esta, ¿eh? No está faltando, está faltando el medio de intercambio. O sea, no es suficiente recuperar la producción de los medios de producción. Porque dicen los, muchos dicen que el problema es que los medios de producción están en pocas manos. Y claro, es un problema. Pero nunca reflexionamos que los medios de intercambio están en una única mano. El sistema monetario internacional. Y es la única, es la misma mano en Italia, en Estados Unidos, en México, en Japón. Estamos bajo una dictadura mundial espantosa. Que crea riqueza monetaria solita por el interés. Entonces, ellos no trabajan nada. Son parásitos de la forma más grande. Y solo por el hecho de tener intereses, crece. Y esto es el problema que no se reflexiona. Y este interés sobre intereses se llama usura. Y así que el 19 de febrero ya estamos celebrando el Día Internacional contra la Usura. Porque la gente empieza a entender que no es justo que exista de forma legal un interés sobre intereses. Para que la gente pueda entender bien, el interés es el precio de la mercancía, billete, Banco de México, Sociedad Anónima. O sea, la renta que uno paga por eso. Es como si cuando rentan una mesa, el primer mes, el primer día paga la renta de una mesa. El segundo día ya paga la renta de una mesa y una pata. Ya pasando con el tiempo va a pagar la renta de tres mesas, cinco mesas, diez mesas. Pero usted está usando solamente una mesa. Esto es cuando con la gente que compra en Electra un producto que vale mil pesos y luego lo paga cinco mil. Porque se ha tardado en los pagos. Así que está rentando una mesa, pero paga el precio de cinco. Y la cosa que me sorprende, no solamente en México, sino que en el mundo, no hay un movimiento en contra de esto. O si hay, está censurado de alguna forma. Y quienes más lo utilizan es la gente económicamente más desprotegida. Eh, cae en esta trama. Quienes hacen este tipo de uso, ¿no? Claro. La tarjeta de crédito, de deuda, es un otro ejemplo. Te prestan mil pesos y luego con los intereses vas a pagar dos mil, tres mil, cinco mil. Y esto es un problema, no solamente por los obreros, también por los que, por los patrones. Porque muchos, yo hablo de, vengo de Italia. Allá en Italia se están suicidando diario. Y muchos de los que suicidan son empresarios. Porque no logran pagar su empleado de diez, veinte, treinta años. Es una crisis social. Yo ya digo que estamos en una terza guerra mundial. En una terza guerra mundial, donde los muertos son diarios y la gente se suicida solita. Y entonces el TUMIN está rompiendo el concepto de valor que tenemos. Porque estamos dando valor a la persona, a lo que tienen y a lo que saben. Con reconocimiento con papeles universitarios. Y nos olvidamos de dar valor para la utilidad de estas personas. Y de hecho el único requisito para entrar en el TUMIN es ofrecer algo a la comunidad. O sea, ser útil a la comunidad. Independientemente de qué ha estudiado, de dónde viene, de quién es tu padre. Por eso es una forma bien interesante. Es un instrumento de lucha más. Muy poderoso, económico, legal. Y entonces invito a todos a reflexionar sobre este punto. Y hay, también personalmente pienso que el artículo 117. ¿Por qué tiene que impedir a los estados de acuñar su propia moneda y su papel moneda? ¿Por qué? Porque esto sigue un negocio, un monopolio de los dueños del Banco de México, que son extranjeros. Así que esto es un tema muy interesante que hay que reflexionar. En el miércoles será la gran. Yo creo que sí. Las personas, bueno, esto fue como una introducción, Raúl. Hay muchas cosas que preguntar. Claro. Entonces, la gente puede acudir el próximo miércoles 9. El próximo 9. 9 de marzo. Exacto. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Es decir, tomarse un cafecito con nosotros, un mezcal, incluso una cerveza. Sí. De verdad que este espacio es para que surjan las preguntas, para que surjan incluso las opiniones en contra. Claro. Siempre y cuando podamos generar un diálogo. Siempre y cuando encontremos interlocutores en el otro. Por supuesto. Entonces, este miércoles 9 de marzo a las 6 de la tarde. Así es. En el Yago de Alcalá. En la cafetería del Yago de Alcalá. En el Maseo de Alcalá 507. Así es. En la cafetería de Alcalá. Y quiero añadir algo. El TUMIN, ya más que un instrumento monetario, se está volviendo un sentido de pertenencia. Una nueva identidad. Y yo así que muy orgullosamente digo, soy TUMIN. ¿Y el término, por cierto, de dónde viene? Viene de los españoles. Que en el 1500 llegaron de la palabra española TUMIN. Por eso es muy parecido en toda la península, todo el continente americano. TUMIN. ¿Y qué cosa quiere decir TUMIN? Dinero. Moneda. ¿Ah, sí? Moneda, sí, de los españoles. Porque aquí el dinero era un producto con valores reales. Era un dinero mercancía. Sí. Y por eso es importante que era un dinero mercancía. Porque el valor no podía flotar libremente. Porque a la pregunta, ¿cuánto vale un peso? ¿Qué me contesta? Es un peso. Claro. Y entonces, claro. Pero es algo que ellos pueden controlar. Claro. Bueno, que decían, bueno, un peso vale... Vale lo que vale, ¿no? Vale lo que vale un peso. Un peso. Sí, pero la palabra peso significa, ¿cuál es el peso? Sí, claro. El peso en gramos, en kilos. Ahora que no tiene ninguna conexión con esto... No, y no tiene peso tampoco. No, y no tiene peso. Y se deja explotar por el dólar a 18, el euro a 20. Y es un valor que ellos lo deciden. Porque dicen que es el mercado a decidir estos valores. Pero el mercado fácilmente se puede influenzar cuando tú tienes el control del dinero. Así que es... Lo invitamos todos a tomar conciencia. Porque esto lo hace reflexionar sobre la riqueza real que tiene Oaxaca. Y entonces esto es propio un paso fuerte que puede hacer Oaxaca. Pasar de ser pobre monetariamente, porque la moneda no vale A, a rica de riqueza real. Pues Marco, menuda tarea tienes para recorrer todo el mundo. Anda molido con estas variaciones del dinero. Gracias, Inérico, por haber estado con nosotros. Marco, también, gracias. Gracias. Y viva César. Y las personas, como siempre, que quieran ir al conversatorio del... Mércoles del Alacrán, este miércoles 9 de marzo, a las 6 de la tarde, estará Marco para resolver las dudas. Así es, ahí los esperamos. Bien. ¡Chule!